Bueno, Walter, festejo del Día del Niño con distintas funciones, ahora títere a mano de Charlie Freire. Sí, así es, organizamos un festejo donde por primera vez iniciamos el juego de Kermés, que son distintos juegos interactivos. Después, como bien dijiste, el juego, ahora el teatro de Charlie Freire, y después también va a haber un espectáculo también de interacción con los susurradores. Son juegos que recrean esas infancias que hemos recorrido, no digo que peinamos canas, pero ya conocemos esos juegos, donde no esté tanto el tema digital, no esté tanto, inclusive los inflables, que si bien son juegos que también no recrean la infancia, pero bueno, estos son juegos que creo que todos conocen muy bien, la Kermés, el títere, la interacción, la comunicación con nuestros susurradores y los pibes y pibas, para que sigamos teniendo en la cultura, en la recreación, esos valores que nos construyen como sociedad. Sole, contanos qué tan complejo es organizar un evento de esta característica, más allá de que han sido bendecidos por un día hermosísimo. Sí, la verdad que sí, que vos mismo lo has dicho, nos ha tocado un día hermoso, la verdad que este año pudimos tener una buena organización con todos los compañeros. Obviamente que uno habla de la complejidad, porque hoy se hace difícil, pero bueno, a pesar de todo lo que está pasando en el país, nosotros pudimos avanzar y poder comprar todo lo que, darles a las niñenses lo que siempre se les ha dado, va a haber sorteos, juguetes, y bueno, nada, todo esto que ustedes pueden hoy estar viendo, y que ellos también se puedan ir contentos y felices a sus hogares. ¿Son todos hijos de afiliados? Sí, tenemos hijos de afiliados, de todos los sectores, salud, educación, municipales. ¿Y cuánta gente participa en la organización? Porque también hay que destacarlo. Sí, participamos todo lo que es, toda la comisión completa, los secretarios y todos los delegados, y también tenemos compañeros que se ofrecen, vienen y colaboran, hoy los tenemos a la gran mayoría, así que la verdad que un gran orgullo del día de hoy que nos ha tocado, y poder contar con tantos compañeros para que este evento se pueda llevar adelante. Walter, económicamente no es sencillo, digo, teniendo en cuenta todo lo que ya conocemos, la relación con el municipio, lo que pasa a nivel nacional. Sí, la verdad que no es nada sencillo hoy organizar cualquier tipo de evento, desde lo económico y fundamentalmente también el tema de la participación. Está muy difícil hoy participar comunitariamente, porque también hay un ejemplo nacional que quiere que volvamos a el ser individual, la individualización de las personas, y de esa manera romper la organización comunitaria. Esto hay que destacar, digamos, hoy hubo articulación con la Secretaría de Cultura, Educación y Deportes de la Municipalidad, que nos ha donado también cuestiones que nos permiten también tener otro tipo de espectáculo. Hemos siempre tenido espectáculo, pero por ahí adquirir en el sector privado hoy no está nada fácil adquirir un show. Y la verdad que eso también destaca empezar a avanzar en eso. Cuando las y los trabajadores tenemos la necesidad de recrearnos, de participar y de estar en comunidad, que haya este entrelazamiento, estas articulaciones fortalecen justamente eso. Pero sí, está muy difícil. Igualmente hicimos el esfuerzo económico de la seccional, de las posibilidades que tenemos, para que los chicos se vayan con un presente, como siempre se van con un juego, un juguete, un sorteo. Además de todo lo que es la propuesta interactiva, la propuesta, digamos, didáctica, que tiene que ver con estos juegos que antes no se daban, se daban en la calle. La verdad que decidimos hacerlo puertas adentro, por distintas cuestiones, ¿no? Desde la seguridad de las y los afiliados, fundamentalmente los pibes, pero también para que conozcan siempre nuestra casa y la vayamos embelleciendo, que también es la propuesta que tenemos de la Comisión Directiva. Sí, teniendo en cuenta que por ahí una familia numerosa se tiene que trabajar en colectivo, y ya es un costo importante. Totalmente, totalmente. Por eso del tema de centralizarlo, que sea en un centro. Nosotros teníamos la expectativa de por ahí también que las y los afiliados vayan a nuestro centro recreativo a poder hacer el festejo, para que también sea más grande el aforo. La verdad que en nuestra casa, más que acotar el espacio, el espacio está acotado, pero sin embargo hubo una muy buena concurrencia hoy. Pero digo, sí, está difícil y hasta inclusive a las familias le es difícil transportarse con un solo colectivo. Por eso la decisión de hacerlo en nuestra casa y la decisión de siempre seguir entrelazando y relacionándonos con nuestras afiliadas más allá de lo que hacemos cotidianamente en todos los sectores que trabajan. Hablaste de la relación con la Secretaría de Educación, Deportes y Cultura. ¿Cómo está la relación con el municipio en su conjunto? Específicamente con la titular del Ejecutivo y los secretarios, teniendo en cuenta que todavía no se ha recompuesto, entiendo, el aporte que se hacía desde los afiliados al gremio. No, bueno, eso, digamos, nosotros también tenemos una cuestión que estamos trabajando a nivel nacional, porque si bien, hay que decir una cuestión, no se ha recompuesto esa cuestión, hay sindicatos que han buscado la salida económica de eso y han hecho modificaciones en sus estatutos. Cada cual tiene la libertad de hacerlo. Nosotros entendemos que eso se tiene que seguir avanzando para poder resolver. Más allá de eso, nosotros tenemos la misión fundamental, más allá de nuestro código de descuento, tiene que ver con la relación y la representación de nuestros trabajadores y trabajadoras en su conjunto. Por eso entendemos que el ejercicio paritario tiene otra dinámica, donde hay propuesta y contrapropuesta y al menos un espacio de escucha. La primera fue que al principio de año dijimos, no podíamos tener una paritaria en tres tramos que alejara la posibilidad de planificar hoy el día a día porque la economía está insostenible. Si bien ahora hablan de una inflación planchada del 4%, la realidad es que eso es una inflación relativa. No hay observatorio nacional de precios, es una eliminación que hizo el gobierno nacional. No hay valor de referencia, con lo cual no hay precios máximos y hay una desregulación de mercado que hace que en un supermercado te puedan cobrar una cosa y en otra otra cosa y eso es muy difícil para avanzar la carestía. Decíamos que esa era una cuestión que tenía que tener la posibilidad de revisar cada dos o tres meses la paritaria y la posibilidad de escuchar de ir y de vuelta. Lo mismo la carrera. Bueno, lo otro es una deuda, nosotros entendemos que la vamos a saldar, tenemos voluntad de diálogo siempre y hay que ir por esa senda sabiendo que aparte a nivel nacional van pasando cosas muy graves. Lo de los jubilados es una cuestión que es un punto de inflexión y nosotros tenemos que también recobrar fuerzas para poder dar esa pelea. Está muy compleja, se vio la represión con la excusa de siempre, siempre la excusa de alguien tirar las vallas, pero el operativo estaba montado, nosotros estuvimos como seccional moreno en la plaza de los congresos y el operativo estaba montado para reprimir. Se veía claramente la provocación permanente de la policía hacia el conjunto de trabajadores y trabajadoras. Y con todas esas complejidades queremos seguir avanzando, profundizar esos lazos para fortalecer tanto la casa común que es el municipio, pero también las organizaciones que la componen. Las distintas organizaciones somos una de las tantas que habitamos en Moreno y que tenemos intereses comunes o intereses comunes que digamos con las y los trabajadores y con la sociedad en conjunto. Si el Estado se achica, en las zonas no hay trabajadores para poder atender la salud en el primario, en cada una de las administraciones municipales no va a haber trabajadores o no va a haber posibilidades de albergar esos trabajadores, ni hay que hablar en el Estado provincial y sobre todo en el Estado nacional que está retirándose de los territorios, que esa es lamentablemente la política que aplica Javier Milen. Por último, ¿cuál es el porcentaje acumulado de aumento en los salarios municipales y cuándo en la próxima reunión paritaria? El aumento acumulado es 104,2. Digamos, tenemos que ver que este año ha tenido una evolución favorable respecto a otros años. Si hablamos en términos de este trimestre, por lo que se estima de inflación del INDEC, estamos por encima los tres meses, y si estos se plancharon 4%, porque son tres tramos de 5, y la próxima paritaria es en noviembre, pero hay una cláusula que nosotros pedimos y quedó plasmada en el acta paritaria de octubre con revisión. Bueno, Sole, por último, para finalizar, ¿se divierten los chicos? ¿Ustedes también? Nosotros también, porque estamos contentos, los vemos a ellos felices, la verdad, los padres están muy contentos el haber hecho algo diferente que siempre fue en la calle, y hoy poder hacerlo en un fondo tan lindo que hemos decorado para ellos, más que felices estamos.